Ahorita recordé, para aquellos que no ven Bob Esponja, pues Perlita es un personaje de Bob Esponja, y dice, no papá, este don cangrejo lo de hoy es decir coral, por ejemplo, ese vestido es tan coral, y dice, mmm, coral, eh, y dice, ay, cuando tú lo haces se oye tan anticoral, que tal si lo dijera con una expresión, pues más, más así con onda, así como, coral, o sea, ya papá, no tienes algo que hacer, y pues yo sí tengo algo que hacer. Resulta que ya me dio luz verde mi cliente para cirugía total, total, o sea, vamos a rebobinar la pastilla, o vamos a bobinar la pastilla, mejor dicho. La bronca es que, bueno, ¿por qué vamos a hacer esto? Bueno, lo que yo explico, este, voy a tratar de quitar esto para tener acceso a los cables, si no, rebobinamos, completa, toda, o sea, no pasa nada. La razón, eh, dice, mira, ya lo pensé varios días, y la neta, pues no, o sea, le hicieron una jalada, ya lo vieron en los videos anteriores. Eh, y la neta, pues chale, y de hecho estoy viendo aquí otra pendejada. Es que está encimado con, ¡verga! A ver, este, este es el positivo. Blanco debe ser el positivo, forzosamente. A ver, vamos a sacar el, ¡eh! Pues no, no era el positivo, este era el negativo, y creo que... No mames, está de la verga esto, o sea, en él. Vamos a rebobinarla completa. Sí, completa, no hay de otra. Está tan pegado, el pegamento. Y esto es un... Esto es una... Esto es una barrabasada, en verdad. Aquí está el alambre magneto, ya lo oí. No, está, está todo, este... Todo pegado. La neta, así no se puede. Véanlo. Yo creo que esta va a estar en las mismas condiciones, así que vamos a sacar el blanco. Ya, ya lo rompí. Ay, 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 ay. Trae un pegamento raro aquí. Estos hombres de Seymour Duncan y sus... Experimentos. Pues ni hablar, voy a tener que rebobinarla completa. Se tiene el material, eso es algo que afortunadamente, pues... Ay, si no... De hecho, la onda... Ah, yo estaba diciendo, me dice, mira, para invertir en otra pastilla, la neta, no. No tengo el dinero. Así que, este... Vamos a tratar de rebobinarla. Y yo, bueno. Y sí, se lo había considerado. De hecho, le platiqué. Quizás haya que hacerlo desde el principio y... Todo depende del alambre magneto y todo eso, ¿no? Y sí, el alambre magneto está... O sea, véanlo. Está pegado con una especie de... Cera y pegamento. Bueno, está pegada el... Este... La cinta esa. O sea, Nel, esto no es posible rebobinarlo. No es posible rebobinarlo. Es... Hay que rebobinarlo desde cero. Ambas pastillas. Por un lado, qué bueno, porque, pues... Va a ser nueva vida. Pero es que, híjole. No debería estar tan... Pegado todo esto. Y aparte salió en cachos. O sea, no salió bien. Lo que me da a pensar... Que esto lo sellaron de una manera horrible. Y no es de fábrica. Porque si fuera de fábrica, hubiera salido así bien todo nice. Así que vamos a rebobinarla desde cero. Ya me lo temía, ya me lo temía. De hecho... Así como estaba... Toda la electrónica, pues así está esto también. No. Qué lástima, qué lástima. Pero no pasa nada. Es el mismo alambre magneto. Simple y sencillamente vamos a rebobinar. Pero yo no me acuerdo cómo rebobinar. La single coil sí me acuerdo. Pero la humbucker, ¿cómo le hago? Pues, ¿cómo le hago? Pues, ¿cómo le hago? Voy a tener que montarla. Bueno, ya me doy... Me doy ahorita bolas. Lo que vamos a hacer es... Pues estos cables ya chole. O sea, ya no sirven. Vamos a tener que utilizar algún cable normal. Pequeño. Para... Sacar las terminales. Entonces... De hecho también vamos a quitar esto. Esto es cera. Limpiar el área. Bueno, esto ya está. Entonces vamos a quitar el alambre magneto. Con mucho cuidado. Obviamente voy a tener que meter la tijera y... Pues llevarme todo. Ni hablar. Así que... Ahorita nos vemos. Estoy pensando seriamente en traérmela, este... Una silla. Miren. Porque trabajar así va a ser un poco complicado. Ya le metí la tijera. Y ya salió el alambre magneto. Este es... Un cacho. Vamos a tener que meter... Mala tijera. Y seguir cortando. Yo me acuerdo cuando... De hecho, yo me metí. Creo que ya lo dije esto en algún otro video. Yo me metí a este mundo. De la... Rebobinación y... Arreglo de guitarras. Por un error que cometí. Con un amigo, de hecho. Un buen amigo. Dije... No mames. ¿Qué voy a hacer? No, pues... ¿Cómo lo voy a reparar? Cometí el error de sacar un cable. Un cablecito. Como el que... Quité ahorita hace rato. No mames. Vueltas y vueltas. Dije... No, esto no se... Esto no acaba nunca. Dije... No, ya. Desde cero. Y empecé a investigar, investigar. Ya traía la teoría, pero... La práctica nunca, entonces... Dije... Ni hablar. Va para atrás. Y fue para atrás. Y desde cero... Ahí estoy rebobinando a mano. Ay, 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 ay. No, no, no. Me espanté horrible. Obviamente ya después, pues... Resultó muy fácil. Obviamente tenía disponibilidad de tiempo. Este... Lo que no quiero ahorita es meter tanto la tijera y dañar la bobina como tal. Que si se puede lijar, sí, se puede lijar. Sí. Para evitar que vaya uno a... A que haya rebabas en esta área. Obviamente voy a lijarla. No toda, pero sí un poco para evitar que cuando yo empiece a darle vuelta al alambre magneto... Pues no... No se vaya a trozar o a romper en alguna vuelta que se le dé. Qué mal. Esta es una Seymour Duncan Invader. La onda. Yo iba a explicar a todo esto. Es que... Esta es una pastilla de brazo. Entonces, por factor tiempo, factor económico también. Porque una Invader de puente anda como en unos dos mil pesos. Entonces, me dice hoy, que es mi día de descanso, me dice mi cliente, ¿sabes qué? Vamos a rebobinarlo, órale. Vamos a subirle la ganancia. Y bueno... Obviamente si... A ver, esperen. Una vez que ya tenga más de 10 kilómetros, pues bueno, ya será una señora pastilla. O sea, ya tendrá una cara de presentación muy distinta a como está ahorita con 7 kilómetros. O sea, no es nada que 7 kilómetros para lo que requiere el brazo. Qué súper ultra lástima. Ahora, quiero ver si está montada sobre los mismos tornillos o sobre bobina. Ojalá sea sobre bobina para poder sacar tornillos y así poder rebobinar más. Simple. Amenaza a lluvia. Oye. Estoy viendo ahí una bobina. Es más fácil destruir que construir. Pues ¿cómo le haremos? Pues ¿cómo le haremos? Ok. Sale. Sale más. Esto es cera. Todo esto es cera. Será acá. Y son buenas noticias. Es bobina. ¿Qué pasaría si no fuera bobina y estuviera montada sobre los mismos tornillos? Primera, no podía girar ninguno de estos tornillos para la altura. Si es que se requiere más altura en cierta pastilla. En cierta cuerda, perdón. Y segunda, pues no se podía ni mover. Este era muy duro por el alambre magneto y aparte por la cera que se le pone después. Pero no. Afortunadamente no. Está sobre una bobina, miren. Perdónenme. Pues con razón no se ve ni madres. Estas lámparas son la hostia, miren. Las bobinas. O sea, yo puedo sacar cualquier tornillo sin problema. Entonces, cuando rebobine voy a meter tornillo acá a una placa. Yo creo que a una como esta donde tengo aquí mi soldadura. Y va a girar uniforme. Porque si saco uno, va a girar primero este corto, este largo, este corto, este largo. Entonces lo va a sujetar todo con tornillos. Y tuerca y tornillo. En una placa. Ya me las ingeniaré como le haré ahorita. Lo mismo vamos a hacer con esta. A ver, déjenme. Tengo un WhatsApp. Ojalá. Ah, no, no es WhatsApp. Ah, sí, es un cuate. Pues vamos a hacer lo mismo con esta. Vamos a alejar un poco. Y meter la tijera. Qué lástima, qué lástima. Pues es que no, está imposible. Está imposible poder trabajar así. Con todo, este... Todo sujeto, todo, este... Con cera. Qué mal. Digo, es el hambre magneto a fin de cuentas. El hecho de que la pastilla suba de precio, en el caso de esta Invader. Es porque los polos, primero, son enormes. O sea, los tornillos, pues. Segundo, trae una potencia de... Me parece que son 17 kilómetros. 16. 16. Ah, no, 15, creo. La original. De puente. Ok, cara, estoy muy solicitado. Ayer fue mi cumpleaños. No me regalaron nada. Y ni siquiera... Yo imaginaba mi cumpleaños como... Pues, mujerzuelas y metal. No sé, una fiesta loca con algunas chicas. Perversión absoluta. Nada, no hubo nada de eso. Tuve que trabajar. Y hablando de trabajar, ya me voy a ir ahorita a dar clase. Ah, qué carambas. Yo estaba diciendo algo. Ah, sí, del costo de una Invader. Pues, está retacada la alambre magneto, primero. Segundo punto, pues que... Los polos son muy grandes. Y tercero, trae tres magnetos. No uno. Bueno, imanes. Hay un imán que va aquí en medio. Otro acá y otro acá. O sea, le da una respuesta gigantesca. No pasa nada. Lo interesante va a ser rebobinar. Y, de hecho, hablando de eso, voy a poner el taladro a cargar. Porque la última vez que lo utilicé... Todavía tenía cargas. De hecho, tuve que arreglar un par de guitarras. Y, este... Pero, anterior a eso, la utilicé para rebobinar precisamente un este... Ah, no es cierto. Ya me acordé con qué lo hice. Con un motor. Y el motor lo tengo aquí, de hecho. Con este mismo rebobiné la pastilla single coil de la vez pasada. Vean ese video. R3 rebobinando una pastilla. Creo que así le puse de nombre. Vamos a ver qué tanto se le puede meter de alambre magneto a esta. Obviamente, ya que acaba y todo, o sea, va a ser una... Va a ser una preciosidad. Obviamente, la vamos a limpiar. Le vamos a sacar brillo. Este... Va a mejorar. Va a mejorar. Va a mejorar. Y otra cosa que sospecho. Tan... Eh... ¿Cómo decirlo? Enredado. O tan pegado estaba todo lo que la saqué ahorita. Que, de hecho, cuando lo saqué se rompió. Ya lo vieron. Este... En los cables, pues... Me da a pensar que este... Esta pastilla es de un lote. De pastillas viejo. O sea... No es como que una invader muy reciente. Digo, ya. No vamos a... A meternos en lamentaciones. Lo que yo sugiero. Y como una ley de vida es... Ya. Cállate la boca. Deja de quejarte. Y ponte a trabajar. ¿No? Haz algo al respecto. Hay otro dicho que dice... Bueno, una frase. Make it happen. En inglés. Haz que suceda. Y es esto. Obviamente yo despotrico contra todo mundo. Sirve. Digo, esto ya, ya. Chole, ¿no? La hicieron... La hicieron muy mal. Le metieron mano muy, muy... Muy irresponsablemente a esta pastilla. Y bueno, el resultado es este. Si le hubieran puesto una pastilla de veras... Vamos a despotricar contra todo mundo. Si le hubieran puesto la del puente... No estaría yo haciendo esto. O sea, ya dejando el facturo económico. O lo que voy a cobrar. Déjenlo. Déjenlo aparte. Es hacer las cosas bien. Esto fue una reverenda cochinada. Pues por ahorrarse unos pesos. Vamos a ponerle una invader de brazo. Pues total. Total. No se va a dar cuenta. Pues con razón no tenía potencia. Bueno. Ahí está. Ahorita ya no me da tiempo. Voy a regresar. Yo creo que al rato... Este... Sigo. ¿No? Voy a ver cómo monto esto. Este... No sé. No sé. Voy a ver qué hago. ¿No? Pero mientras... Me voy a arreglar... Para irme a dar clases. Nos vemos. Luego. Ultramaldición gitana, caray. Ya iba a dar clase. Y el camión... Se tardó... No va. Se tardó 48 minutos. No va. Dije. No ya. Basta. Basta. Me regreso a la casa. En fin. Para que los amargo con mi... Historia. Vamos a quitar los polos. De esta manera me va a ser mucho más fácil este... ¿Cómo se llama? Rebobinar. Creo que están un poco duros. Porque son de presión. Qué chistosos. No me cansé horrible. Ya no pude dar clase ni hablar. Está gacho porque estoy... Bueno, de una u otra manera yo he pospuesto. Y mi alumno ha pospuesto. Y los dos, entonces, pues... Así no se puede. Estos entran a presión. Está bastante mal. O sea, esto ya no es culpa de nadie, la verdad. Pero... Sí, ¿no? Ni cómo ayudar a esta pastilla. O sea... El que tenga... Una cuerda. Cada uno de los tornillos. O sea, cuerda me refiero a esto. Ahí. Aquí. A esto. Pues es porque supuestamente hay una hembra, ¿no? Donde entra. O sea... Pero... No. O sea, es... No, no hay hembra. O sea, medio está marcado allá adentro de que se puede. Pero la realidad es que no. No sube ni baja. Hay que apretarlo del otro lado para que... Este... Tenga ese movimiento. Ay, ay, ay. Hasta me olió la cabeza, caramba. Está muy feo el día. Son seis y media de la tarde. No, ya son seis y media. A ver, quiero corroborar. Seis treinta y seis, efectivamente. Y este... Y no, supuestamente a esta hora ya empezaba mi clase. Pero no, no iba a llegar. Entonces lo que voy a tener que hacer es salirme... Mucho antes. Yo creo que voy a tener que irme al centro. A... A hacer varias cosas, actividades. Y de ahí ya me paso a... A dar clase. Pero que no, no, no. De otra manera no se va a poder. Entonces déjenme también quitar estos. Que están... En la misma condición. Ah, qué coraje. Y estos parece que sí tienen cuerda. A ver. No quiero mezclarlos. Pues no. Es exactamente igual. Hay que apretarlos y no nos salen. No, estos son fijos. O sea... Los que sí definitivamente son... O sea, sí necesitan... Bueno, sí se mueven. Son algunas humbockers. Que tienen los tornillos ajustables. O sea... De un lado son polos. Y del otro lado son este... Tornillos planos. Cuando son planos. Sí hay movimiento. Pero no, en este caso no. Están de adorno. Y bueno, también el hecho de que sea un tornillo... Muy grueso. Tipo llave Allen. Es benéfico. Porque... El campo magnético lo va a... O sea, va a abarcar mucho más. Por eso la reputación de estas invaders. Ay, qué cosas carambas. Me cansé. Traía mucha pila. ¿Me vas a correr el cielo de un lado? Yo creo que sí me voy a traer una silla. Porque... Está muy incómodo trabajar así, parado. Todos los tornillos son iguales. Pero... Realmente no quisiera mezclarlos. Hay que apretar. Ay, 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 ay. Ahí está. Bueno, pues... Lo que me preocupa ahora... Es... Cómo montarlo. Porque... Si es mucho el peso, el motor no se va a poder mover. A menos que le ponga cinta a doble contacto. Aquí, poca. Voy a pensar. Es más, hasta voy a ver el otro video. Para saber qué fue lo que demonios hice. Porque estas no se pueden sujetar de nada. A nada. De hecho, yo estoy solamente con... Yo dije que con llave Allen. A menos que tenga un hoyo. A ver. Vamos a esperar un rato. Y pienso. Después de haber grabado a una araña... No quiero subirla a YouTube. No sé. No sé. Esto la voy a pensar. Este... Bueno. Han pasado una semana de reparación. Bueno. Que no la he... No me he metido en la reparación de esta guitarra. Y rehabilitación. Precisamente porque... No he tenido el tiempo. Y más aún. Dejando el tiempo a un lado. No he tenido la oportunidad de ir al centro. Y... Pues comprar las cosas que... Necesitaba. Ya las tengo. Esto no lo compré en el centro. Esto lo compré hoy. Es un... Cinta a doble contacto. Que voy a poner aquí. Y en este motor. Que es el que uso para rebobinar. Y... Con un switch. De encendido y apagado. Pues voy a... A nivelar. Lo que es el... El... Este... Las vueltas. De esto. Para rebobinar la pastilla. Ya dije. De hecho hice un video. De cómo rebobinar. Cómo yo rebobiné una pastilla para un cliente. Una single coil. Y en este caso voy a rebobinar a dos. Pero son humbuckers. O sea. Son dos simples. Que va a ser una humbucker. Para eso voy a montarla aquí en el... En el taladro. Bueno. Es un motor de taladro. Y bueno. Este es el cable. Que voy a utilizar para... Eh... Conectarla. Eso será el último paso. Lo voy a dejar por acá. Tengo aquí los imanes. Tengo aquí el alambre magneto. Que voy a utilizar para rebobinar. Y... Bueno. Dejando esto. Ya hasta salió el precio ahí. Tengo aquí dos potenciómetros. Que son... Vamos a acercar. Las refacciones. Porque en verdad la electrónica está hecha... Puré. Pedazos. Y es una reverenda asquerosidad. ¿Sale? De hecho aquí la tengo. Vean nomás. Vean los potenciómetros. Ya jodidos. Al menos. Pues hay aquí un capacitor. Ojalá funcione. Yo pienso que sí. Pero el selector de pastilla. Ya lo mostré en anteriores videos. O tomas. Es un asco esto. O sea. Mejor. Nuevo. Y un selector de pastilla. Nuevo. De cinco posiciones. Moderno. Porque el otro. Es vintage. Tipo. De hecho aquí dice. Made in USA. Ajá. Lo que quieras. Pero. Pues esto es de una Fender. O Gibson. No. Fender. Mejor dicho. Gibson es de tres pasos. Una Fender de. Minocito setenta. O sea. Ya. Para las condiciones como está. Visualmente. Es un asco. Así que ya. Todo. Todo. Nuevo. ¿Sale? Así que me voy a dar la tarea ahorita de. Ah. Y también. Pues ya. Se le compraron cuerdas. Ahí en. En donde soy. Vicepresidente junior. Hoy de hecho. Fue mi cliente. Y me dijo. Oye. Pues mira. ¿Qué cuerdas me recomiendas? Si tú fueras. Yo. ¿Cuáles le pondrías? Sin duda estas. Earnable es. Comprar calidad. Entonces no nos vamos a. 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 A brotar. Ni a joder la existencia. Con otro tipo de cuerda. Así que. Las guardamos. Y mientras. Las ponemos por acá. Para que no obstruyan. El área de trabajo. Esto también lo vamos a poner por acá. No es necesario ahorita. La electrónica. Pero si es necesario. Esto. Así que vamos a abrir. La cinta doble contacto. Había otra que costaba. Sesenta y tantos. Pero. No traía dinero. Y. Digo. Esta resiste. ¿Qué? 80 kilogramos por rollo. O sea. Es mucho. Para lo que voy a montar aquí. O sea. Que es una pastilla. O sea. Es. Es too much. La otra costaba. Sesenta y nueve pesos. O sea. Yo sé. Que son. Unos cuantos. Pero. En realidad. No tenía dinero. Era. Comprar esto. O. O mi camión. Pero bueno. Ya. 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 Este. Ya la tenemos aquí. Vamos a abrirla. Y vamos a montar. Las single. Las single. Las humbockers. Así que. Voy a cargar la cámara. También voy a dejarla cargando aquí. En lo que grabo. Y voy por las pastillas. ¿Vale? Así que ahorita. Nos vemos.